Hoy vamos a preparar unos deliciosos huevos rancheros. En un sartén caliente ponemos manteca, tocino y lo freímos bien. Una vez frito, incorporamos los frijoles precocidos, los machacamos bien y los guisamos por, digamos, unos 5 minutos. Listos y los reservamos. Ahora en otro sartén ponemos el aceite, acitronamos la cebolla por un par de minutos, incorporamos el ajo, los chiles jalapeños y lo guisamos por un par de minutos. Ahora incorporamos la salsa de tomate, orégano y comino y guisamos por unos 5 minutos más. Ya lista nuestra salsa, ajustamos la sal y la reservamos. Ahora en otro sartén con un poco de aceite vamos a freír las tortillas que vayamos a necesitar. Estas se fríen solamente al gusto. En otro sartén ponemos el aceite necesario, los huevos que vayamos a utilizar con sal y pimienta al gusto. Los tapamos por un par de minutos y listo, a prepararlos. A mí me gustan con frijoles, huevo por supuesto, salsa ranchera o salsa verde, crema ácida o sour cream, queso fresco, cilantro, aguacate y listo. Con su permiso, muchas gracias. Gracias. Gracias.